No va a haber microciclo, los jugadores estamos solicitando a la Liga Nacional, mañana se reúnen, estamos solicitando que la jornada del domingo 23 se adelante al sábado 22 todos los partidos para que los jugadores puedan reunirse el domingo 23 y salir el lunes 24 de día. Por lo tanto no habrá ningún microciclo de trabajo. Bueno, la petición a la Liga Nacional por parte de FENAFUD le hace saber que el partido comprometido para el 27 y 30 ante Arabia Saudita. Primero ante Catar, en Marbella, España y el partido en Arabia Saudita contra Arabia Saudita. Pero es en Emiratos Árabes Unidos, no es en Arabia Saudita. Es en Abu Dhabi. Sí, ahí hay que decir, vale la aclaración ahí, es en Abu Dhabi. El segundo partido. ¿Qué es lo que pide la federación en esta nota que le ha enviado a la Liga? Bueno, lo que ya decía el abogado José Ernesto Mejía. Adelantar, ahí como pueden leer ustedes, ¿verdad? Dice, solicitamos el apoyo de los clubes de la Liga Nacional para que la fecha del domingo 23 de octubre pueda adelantarse al sábado 22 de octubre y que la jornada 16 que se disputará el sábado y domingo 30 de octubre se puedan reprogramar para otra fecha y así permitir que nuestra selección pueda disputar estos dos partidos amistosos que servirán en gran medida para seguir conjuntando el equipo nacional. ¿Por qué llega una petición? Porque no son fechas FIFA. Sí. Además, los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores. Entonces, es una solicitud amistosa, primero para acomodar las fechas, como está claro ahí, para poder viajar el lunes. Sí. Pero mañana hay una reunión, la Liga Nacional se va a reunir mañana y ahí se va a definir cómo se van a establecer las fechas para el campeonato. Los de Olimpia no van. No. Sí. Es el único equipo que no puede estar jugadoras porque tiene los compromisos con... Sí, por la CONCACAFLI, por la final de la CONCACAFLI. Se reúnen el domingo, viajan el lunes. Ahora, tengo entendido que Motagua no va a adelantar el partido para el miércoles. Motagua y UPN van a jugar el jueves. Y si juegan el jueves, no van a jugar el sábado. Tienen que jugar el domingo. Por reglamento. Motagua tiene que jugar con el Olancho. Entonces va a jugar el domingo, no va a cambiar ese partido. Así que los jugadores de Motagua y de Olancho se van a tener que ir después del partido a San Pedro Sula. Pero además, tampoco la UPN puede adelantar el partido con el Olimpia para el sábado. Porque el rival de Motagua del jueves es la UPN. Entonces, ¿qué sucede? UPN va a tener que jugar el domingo. Pero resulta que Motagua también juega el domingo. ¿Dónde juega la UPN? ¿O dónde juega el Motagua? ¿Quién le pidió el estadio a la Condeport primero? Pero, cuidado, que ahí uno de esos dos partidos deberá ser en Danlí. Según el calendario, el partido de la UPN contra el Olimpia se va a jugar en Choluteca, según el calendario. Pero ya hay una solicitud enviada por parte de la UPN a la gente de Condeport. Ahora, la pregunta, como bien la plantea Julio, ¿ya hizo la misma solicitud Motagua? En este caso, tendría que haber una negociación entre la UPN y el Motagua, cosa que no suena tan natural porque juega...